El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor dio a conocer su informe de gestión 2021, en la que recibieron 31.325 casos de denuncia solo de energía. Este rubro es el que más llega a nuestras instituciones, este rubro, ¿verdad? Y entonces nosotros le hemos dicho en diferentes ocasiones que donde mayor se trata a los ciudadanos que llegan a poner sus reclamos de energía, estamos hablando de Masaya, Granada, Carazo y Río. Es donde mayor cantidad, la mayor cantidad de la población que se ha oído quejar. En estos cuatro departamentos es la mayor cantidad donde mayor ciudadanos se están quejando. Nosotros les hemos comunicado, nosotros les decimos a los cabezones de estas empresas de que realmente vean esto. Por ejemplo, hace siete años en Managua había una mala tensión en cuestión de la energía. Hoy no, Managua ha mejorado grandemente, las denuncias son pocas y Managua está bien en el aspecto de la energía. Porque aquí es lo que sucede, el ciudadano llega a una sucursal de Norte y Sur y los que están ahí creen que ellos son los dueños de Norte y Sur. Llegan y llegan buscando cómo resolver el problema y lo único que le dicen es que tiene que hacer un arreglo de pago. No, si el ciudadano no llega a hacer arreglo de pago, quiere que le resuelvan el problema. A eso llegan, pero ni siquiera le explican por qué la energía le salió alterada. El segundo lugar que ocupa las demandas que recibió el INDEC fue con respecto al servicio de transporte intermunicipal. Imagínense cómo es la cosa y el sector que más se queda a la gente es el sector Managua-Carazo, Managua-Masaya, Managua-La Concha. Una mala tensión ahí. Usted lleva su mochilita en la pierna y le cobran otro pasaje. ¿Cómo es eso? ¿Por qué se va a estar permitiendo eso? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Hay buenos inspectores del MTI, pero también hay otros que son malos inspectores, que reciben coimas. Y eso maltrata económicamente a la población. Maltrata económicamente a la población. Ahí le tiran las cajitas de fósforo, ahí va, y entonces el inspector ya no hace nada. Entonces nosotros creemos que todo esto debe mejorar para este año. Noticias 12, Darlen Telles